Quedó atrapado por las fauces de un caimán. Impresiona ver las secuelas de este terrible ataque. Le mordió en la cabeza cuando buceaba buscando dientes de tiburón, pero sobrevivió milagrosamente. Puede contarlo y así lo hace. Él nació en 1923, sí hace 100 años, pero no vean cómo escala. Ya quisieran muchos jovenzuelos. Es increíble verle en acción. A pesar de su edad, Marcel no entiende la vida sin deporte. Y miren dónde le encontramos. El lugar es uno de esos que merece la pena visitar al menos una vez en la vida. Otra cosa es hacerlo saltando. El último temerario ha terminado en el hospital. Otros antes no tuvieron tanta suerte. Se vivieron momentos de auténtico pánico. Tras más de dos décadas en una silla de ruedas, Sam Smith ha vuelto a andar y a pilotar. A pesar de que fue en un circuito donde se quedó tetrapléjico. Ver lo que ha conseguido emociona. John Ram no se podía creer lo que le pasó. Estaba dando una exhibición y va líder del memorial cuando le comunicaron que había dado positivo.